¡Suscríbete al canal! Soy Kiktos1912 y sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Mario Kart 8 con Tony Gainer. ¡Ay hermanito, las carreras que se vienen hoy! Mira, va a haber caídas de sobra, de eso sí les puedo advertir. ¡Hombre! Estamos en 200 centímetros cúbicos, ya saben que es la cilindra de las caídas, de las estrellones, de todos los fans. Ya me están gritando por acá, ¿eh? Pero bueno, gente, para este episodio vamos a pasar la copa DLC, que no pensé cuál, pero la copa Animal Crossing no va a ser porque esa ya la pasamos. Así que, Tony Gainer, ¿qué copa DLC te gustaría? Pues mira, hay que dar a la gente un show. Un bonito show. ¿Y dónde se hace eso? ¿Con la campana? No, hombre, man. ¿Con la campana? ¿Con la campana? ¿Vamos entonces? ¡Vamos con la copa, campana pelina! ¡La campana pelina! ¿Por qué sabes cómo hace la campana, Tony? ¿Glim, glim? No, hace... ¡Miau! ¿Qué? Sí, es que no jugaste Super Mario 3D World, carnal. Pues sí, pero es que la campana me sonó, ¡Kilin, kilin! Y el gato me sonó, me sonó, perdón. ¡Miau! ¡Rayos! Y pues sí, gente, para este episodio va a haber la Kitu Section, porque estoy jugando con la Kitu y la Kitu me da la señal de salida, ¿entiendes las referencias? ¡Ah, hermanito! ¿Cómo está ahí? ¡Inplosión mental por todos lados! ¿Qué pasó ahí? Y bueno, he de decirles, gente, que esta es la pista más difícil de todo 200 centímetros cúbicos. De hecho, y no sé cómo lo estoy haciendo para quedarme entre los primeros lugares. Y sí, la verdad es que Tony me va ganando, pero veo que se acaba de comer la pared de una forma bastante anormal. ¡Uy, una estrella! ¡Cuidado! ¡Frena! Aquí está. ¡Adiós, Tony! Ok. ¡Uy, Dios mío! Esto está muy difícil, la verdad. Sí, la pista está difícil, pero por lo resbaloso que es. Sí, y luego agrégale el 200 centímetros cúbicos. No puede ser el puto infierno. Caos total. Pero bueno, lo importante es que vamos avanzando bastante bien en la serie, lo cual me parece algo bastante perfecto. ¡Uy, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Permiso! ¡Uy! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Uy, Dios mío! ¿Vale? Mis reacciones las voy a hacer en base a mi personaje, así que cada vez que me caiga voy a reaccionar y Kik tendrá que adivinar ahora a quién estoy usando. ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, y ahora sí! ¡Vámonos! ¿A quién estás usando? ¿Tendrás que adivinarlo, compadre? Antes de que acabe la carrera, porque si no te spoileas todo. Ok. Voy a tener que esperar a que termine la carrera para saber con quién está con el señor Tony Gamer. ¡No! ¡Muere! 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 Con cuidado. Bien. ¡Muere! 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 Ustedes están observando en estos momentos a Tony Gamer en su hábitat natural. Sí. Ok. Y olvidé que por el GamePad puedo ver con quién está jugando Tony, pero me voy a esperar a que salga en la pantalla, porque soy generoso. ¡No! ¡No! ¡Me salió la dorada y justo salió el rayo! ¡Qué mentira! ¡Oh! ¡Oh! Tony Gamer es el aldeano. ¡Muere! 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 Pero creo que el Niablo, sí. Él solo hace alemanes. No. El aldeano solo hace... ¡Muere! Exacto. O hace el baile de Doctorcito. Ese baile es bastante bueno, la verdad. El del Doctor Simi. El baile del Dr. Simivant, que buena. Hombre, mambre. Ay, hermanito. Esta pista, a pesar de ser una pista de Game Boy, no se parecen absolutamente nada a la pista original. Es un nuevo remix. La verdad es que cambió bastante esta pista. Ay, 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 ay. Ay, ay. La lluvia de los juguetes, hermanito. La lluvia de los juguetes. Venga. Dios, bendíceme, por favor, y dame un buen... Mira nomás ese Play-Doh, digo, ese Monopoly de ahí enfrente. Ese Play-Doh. ¿Es el Build and Play? ¿Es el Lego, carnal? No. ¿Tampoco es el Lego? Pues no sé, ahí dice Build and Play, construye y juega. Así que supongo que es un Build and Play. Y creo que acabo de ver un Operando de Yoshi. No, no, mami. Hay muchos juegos aquí de mesa y Nintendo. De hecho, la verdad es que es el país de los juegos de mesa. Uy, uy. Es el país de los regalos de Navidad. ¿Cuál es el juego de mesa? No, hombre. Ya es Navidad. Navidad. Feliz Navidad. Feliz cumpleaños. Feliz todo. No, hombre. Te lo agradezco porque mi cumpleaños es cuatro días después de Navidad. Así que coincide. Uy. ¿Quiere, quiere, 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 quiere? ¿Ah? No, eh. Arrastrándome por todas las paredes, güey. O sea, o sea. No, pero ¿por qué voy despacio en la almombra, güey? No tiene sentido. Es que ¿sabes por qué te estás comiendo todas las paredes, Tony? ¿Cuándo estoy llandome en cada pared? Porque huele a juguetes nuevos. Entonces le estás besando todas las paredes. No, por favor. Voy feliz de la vida. Por favor. Eso fue reverenda mala suerte, Tony. Mira, me compadecí de ti. Me compadecí de ti y no te golpeé con mis caparazones verdes porque te pude haber golpeado. Pero me compadecí del buen Tony Gamer. Vamos, Lakitus, al de ahí, maldita sea. No puedo ir con él. Uy, se cayó Tony. Adiós, Tony. Vamos, por favor. La pista anterior me salió bien mal. Vamos. Vamos. Dale, dale, dale. Buenísimo, hermanito. Buenísimo. Uy. No. Ahí está. No. Soy invencible en este juego. ¿No te lo habían dicho, señor Tomiglino? Me estoy dando cuenta hasta ahorita. Horrales. Lamento que no te hayan avisado en tiempo y forma común. ¿Dónde están las reglas del juego, por favor? Esto es injusto. ¿Quieres alguna especie de contrato o algo así por el estilo? No, sí estoy bien. Ah, bueno. Oh, bueno. Ok. Vamos con el metro. Vamos al metro, man. Sinceramente, nunca he subido en el metro yo. ¿Nunca te has subido en el metro? No. La verdad es que subirse a los metros es agradable cuando no es hora pico, porque cuando es hora pico es un puto infiel. Es lo que dicen, pero nunca me ha tocado, así que no puedo platicar de ese tema. Es gracioso porque aquí en mi estado están haciendo, quieren inventarse su especie de metro, pero haz de cuenta que son dos camiones unidos. Y ya dicen que es su famoso metro, lo cual es algo bastante estúpido, pero al menos hacen el intento. Pues sí, algo es algo. Y lo peor es que se llena de una forma preocupante. Que no sé qué decir al respecto sobre el metro de mi ciudad. Algún día lo conocerán o algún día les diré de dónde soy y sabrán, pero por ahora quédense con el misterio de que dónde es TikTok 1912. La pregunta del día es, ¿ustedes ya se han subido al metro? ¿En su ciudad hay metro o se han subido al metro mediante algún viaje o alguna cosa por el estilo? Mira, lo más cercano yo que me he subido a algo así es un tren, ahí sí que sí. Pero un metro así, metro subterráneo no. Y es gracioso porque yo no me he subido a un tren. De hecho es algo que quiero hacer en mi vida, me gustaría mucho subirme a un tren. ¡Alemanito! ¡Ay, puto Shy Guy! ¡No! Casi me da con la estrella, pero no me alcanza. En serio, la locura completa está hecha aquí. Acabo de ver a dos balas huir de mí. Sí, la verdad es que... ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mi champiñón! ¡No te reconoce, que no te reconoce, que no te reconoce! ¡No puede ser, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, no! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Me reconoce, que no! ¡Me reconoce, que no! ¡Me reconoce, que no! Me bajaron a quinto de un último segundo. No me lo puedo creer. ¡Es una hora para ser un tren! Tony Gamer, eres un oportunista. Últimamente, este año he conocido a demasiada gente oportunista, pero no me lo esperaba de ti, señor Tony Gamer. Voy a ver lo que te trae la vida. Sí, la vida te pone gente oportunista enfrente de tu camino, y maldita sea. No quiero hablar del tema. ¡Ah! ¡Tenemos gran azul! Tony Gamer está a siete puntos de ganar, de empatarme. ¿Creen que lo logre, gente? Por favor, por favor, déjenme ganar. ¡Mía, Voto, que estás ahí en tu oficina de Nintendo! ¡Cantificado sea tu sala de trabajo! ¡Pavo, por favor, Mía, Voto! ¡Venga! ¡Iguata, que estás en el cielo! ¡Ja, ja! Él sí está en el cielo, descansando en paz. Estabas diciéndolos desde allá, desde más allá. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Pam, para! ¡Pam, para! ¡Hermanito! Al aldeano deberías de quitarle la licencia porque maneja... ¡Uf! ¡Uf! ¡O por lo menos que repiten exámenes! ¡Porque así no, no se puede! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahora sí, perdí el salto! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Iba a ser un atajo y no me salió! ¡Me salió muy a medias! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! ¡Que traiga el Shaguy! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mentira, mentira! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡¡No, mames! ¡En serio! ¡No, no, no! ¡Va! ¡¡FloX! ¡Va,ут! ¡Venga! ¡Dame, por favor! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Sabra, sabra, sabra! ¡Ahhh! ¡Presaltidme purísima! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Primero! 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 ¡A huevo! ¡Primero! ¡Qué buena remontada me metí! Y creo que... ¡Toni no ganó! ¡Sí! Ya perdió su gracia. Algún día ganarás, Tony. Ya lo verás. Deja de ser chistoso. Ya dejo de ser chistoso. Esto ya no es divertido. A ver, ¿cuándo empiezo a ganar? ¿Cuándo empiezo a ganar? ¿La temporada 7? ¿Oye, no? En un próximo episodio, tal vez. Mira, por lo menos no estoy en qué lástima. Es lo que me alegra. Bueno, empataste en tercero, así que se compadeció el juego de ti. Te dio tu copa. Bueno. Pero bueno. Pues así es. Entonces, como terminamos una copa más de Mario Kart 8 con Tony Gamer. El próximo episodio. No sé qué copa vayamos a hacer. Creo que vamos a hacer la copa estrella. Sí, haremos la copa estrella muy seguramente. Sí, de hecho, esa es la copa que vamos a hacer con ellos. No, la copa estrella ya la hicimos, ¿no? Con Daisy. La verdad, la verdad, la verdad, no recuerdo. Bueno. El próximo episodio veremos qué copa hacemos, ¿vale? Sí, porque no recordamos qué copa va. Ustedes sí lo saben, nosotros no. Así que, ni modo. Bueno, Tony, muchas gracias por haberme acompañado un episodio más de Mario Kart 8. Nada, nada, nada. Aquí siguiendo, siguiendo dando el intento y, por supuesto, estando presente. Claro que sí. Pues el próximo episodio quizás sea tu episodio, Tony. ¿Quién sabe? Por favor, espero. Y que la gente, por favor, me ayude. Oye. Pues bueno. Muchas gracias por haber visto este episodio. Soy Kik21912. Y yo soy Tony Gamer, a su servilleta. Y nos estaremos viendo... Hasta la próxima.